En esta rueda de prensa donde les vamos a dar a conocer la ordenanza municipal de igualdad que se aprobaba inicialmente, se aprobaba este lunes en el pleno municipal correspondiente al mes de marzo. Una ordenanza que hemos estado trabajando durante prácticamente un año en ella. Hemos querido desde el equipo de gobierno que fuera una ordenanza consensuada con la sociedad, puesto que se hizo una consulta pública para que se realizaran aportaciones. Después hemos tenido reuniones con los portavoces de los diferentes grupos políticos para consensuar esta ordenanza, para que cada uno de ellos pudiera hacer sus aportaciones, porque en definitiva lo que queríamos es que esta ordenanza fuera de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos de Valdepeñas. No queríamos que fuera solo una ordenanza del equipo de gobierno, sino que queríamos que todos sintieran como suya esta ordenanza. Y creo que definitivamente lo hemos conseguido, puesto que estamos satisfechos desde el equipo de gobierno de que esta ordenanza se haya aprobado por unanimidad. Quiero agradecer a los diferentes grupos políticos el apoyo de esta ordenanza de igualdad, así como sus aportaciones. Después de estar consensuando esta ordenanza, posteriormente hemos tenido que esperar por los informes técnicos y, una vez que se ha aprobado en pleno, se abre un periodo de un mes de consulta y, si no hay ningún tipo de alegación, la ordenanza dentro de un mes entrará en vigor. El origen de una ordenanza para la igualdad de mujeres y hombres está en la necesidad de combatir la discriminación contra las mujeres, un fenómeno estructural y universal al que nuestro municipio no es ajeno y que supone un freno para el desarrollo económico, social y humano. Desde el gobierno local se juega un papel fundamental en esta materia. Por eso hemos querido llevar a cabo esta ordenanza. La ordenanza está estructurada en 24 capítulos. En el primero de ellos se abordan cuestiones generales como el objeto, el marco normativo, objetivos, ámbitos de aplicación y los diferentes principios que la regulan. Y desde el capítulo 2 al 24 se regulan estructuras y medidas dirigidas fundamentalmente a integrar la perspectiva de género en la actuación municipal. En los diferentes capítulos de esta ordenanza para la igualdad se incluyen medidas para promover la igualdad de las áreas de representación política y gestión de la igualdad del ayuntamiento, centro de la mujer, formación en igualdad del personal municipal, consejo local de la mujer, la inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos municipales, el uso no sexista del lenguaje, el impacto de género en la normativa y actividades municipales, la conciliación y la corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y personal, la igualdad en los concursos y contratos públicos y la concesión de subvenciones en el ayuntamiento. También se recogen las diferentes medidas de igualdad en las áreas de actuación municipales y se aborda la violencia contra las mujeres como mayor exponente de la desigualdad entre hombres y mujeres, puesto que, como bien saben, la base para acabar, para erradicar la violencia contra la mujer está en la igualdad. Por eso es importante que desde las administraciones locales tengamos planes de igualdad municipal, tengamos ordenanzas de igualdad y otro tipo de acciones encaminadas a trabajar por la igualdad, a trabajar porque no exista esa discriminación hacia la mujer, solo cuando consigamos la igualdad se podrá decir que se acabará con la violencia de género, puesto que la violencia de género no deja de ser un acto de superioridad del hombre hacia la mujer. Por lo tanto, el objetivo general de esta ordenanza es avanzar en la igualdad efectiva de mujeres y hombres a nivel municipal, eliminando toda forma de discriminación contra las mujeres. Para ello, además de hacer público su compromiso con la igualdad, el Gobierno municipal promoverá acciones de igualdad entre organizaciones privadas y la sociedad civil. Con esta ordenanza no nos quedamos solo en el ámbito de la administración pública, no nos quedamos dentro de estas cuatro paredes, sino que comprometemos en la consecución de la igualdad y en el compromiso hacia la igualdad a las diferentes empresas, organismos, asociaciones, colectivos que trabajan o que tienen una relación directa con la administración. Por ponerle algunos ejemplos, no les voy a enumerar los epígrafes de cada uno de los capítulos, pero por decirles algún ejemplo de las acciones que se recogen en esta ordenanza, por ejemplo, la utilización del lenguaje no sexista en la documentación pública, promover acciones para la conciliación, el compromiso, pedir a los medios de comunicación, el compromiso a aquellos medios de comunicación que tengan contratos con el Ayuntamiento, contratos de publicidad, pedirles ese compromiso de visibilizar a la mujer en su labor diaria, campañas de sensibilización en el ámbito educativo para promover la corresponsabilidad en el reparto de tareas, eso en el ámbito educativo, promover en la contratación pública la igualdad de hombres y de mujeres, esos serían algunos de los ejemplos de las muchas medidas que se recogen en esta ordenanza de igualdad. Por lo tanto, esta ordenanza viene a demostrar el compromiso que tiene el Ayuntamiento de Valdepeñas con la igualdad. Esta ordenanza es una herramienta más de trabajo junto con el Plan de Igualdad Municipal, con el que el Ayuntamiento de Valdepeñas quiere contribuir a eliminar dentro de sus posibilidades las desigualdades que existen actualmente en nuestra sociedad entre hombres y mujeres. Hemos querido aprobar esta ordenanza en el mes de marzo, cercana al día que se conmemora, hoy 8 de marzo, el Día de la Mujer. Lo hemos querido hacer así para visibilizar esta ordenanza, visibilizar que tenemos que trabajar todos y todas para conseguir esa igualdad, que no es solo responsabilidad de las Administraciones, por supuesto que tenemos una parte muy importante, pero solo para conseguir esa igualdad deseada, real y efectiva en nuestra sociedad nos tenemos que comprometer a Administraciones, a Agentes Sociales, toda la sociedad desde todos los ámbitos, familiar, educativo, institucional, etc. Si todos hacemos ese esfuerzo, si todos nos comprometemos, pues esperemos que no se tengan que cumplir esos pronósticos que escuchamos últimamente en los medios de comunicación, donde en unos sitios dicen que la igualdad se conseguirá dentro de 100 años, otros dicen que todavía quedan 214. esperemos que nosotros o las nuevas generaciones puedan crecer en igualdad de condiciones, las chicas y los chicos en las mismas condiciones. ¿Esta ordenanza es consecuencia o simultánea al Plan de Igualdad de Igualdad? ¿Cómo se...? ...para cada una de las áreas y hay otras que son transversales porque son acciones que afectan a todo el Ayuntamiento. Esta es una de esas acciones transversales porque afecta a todas las áreas municipales. Esta acción estaba dibujada para el año 2017, que tendría que haberse aprobado a finales del año pasado, pero esperando por esos informes técnicos se ha retrasado un poco más. Y luego posteriormente la podíamos haber aprobado a principios de año, pero creímos conveniente traerla al pleno del mes de marzo para darle un mayor impulso, puesto que estaba cercano el 8 de marzo. ¡Gracias!